En el siguiente duelo veremos a Mon Laverte y Marco Antonio Solís. No hay nada que me guste más que estar y desnudos, recién acabamos de hacer el amor, y escuchamos mirando al techo esta canción. ¿Qué habla de si esto será real? ¿Qué habla de si esto es una locura? ¿Qué habla de que tú ya colgaste tu armadura en mi portal? ¡Gracias! No hay nada que me ha querido tan real. Eres lo mejor que me ha pasado y aunque sé que puedo ser insoportable. Cuando mi habitación alcanza para vos, todo el universo calza bajo el mismo sol. A veces todo es tan normal, tan tranquilo. No creo haberme visto antes, ahora me veo cuando te miro. Y luego me preparo un té y me voy a tocar la guitarra. Tú te quedas dormido y te hago esta canción para que estés tranquilo. Días de amor primaveral, humanos que son sentimental. Días de amor primaveral, eres lo mejor que me ha pasado y aunque sé que puedo ser insoportable. A veces me siento cansada y llego a tumbarme en la cama. A veces me aburre la vida, tú me haces más bellos los días. A veces me aburre la vida, tú me haces más bellos los días. Ya te fuiste ayer, dejaste mis brazos un amanecer. Ahora cuenta por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir. Que a alguien adornas con tu sonreír. Ya no me mandé decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver. Inventame. Inventame. Que obligame a que te ame como yo. Construye con tus años y existir. Hazle sentir, hazle sentir lo que en mí te gustó. Inventame. Y dale como a mí un beso a él. A ver si se te riza igual la piel. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser ¿Quieres volverme a ver? Invéntame, y obligale a que te ame como yo Construye por tus años mi existir, hazle sentir lo que en mí te gustó Invéntame, y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Más fuerte ese aplauso para Marco Antonio Solís, Simón Laferte Dos participantes que hay que decir que han tenido un recorrido bastante similar en el programa Que a criterio del jurado han ido de menos a más Y ahora que están en ese más, seguramente va a ser muy difícil tomar esa decisión Así es, bueno, la verdad Millaray es que son emociones encontradas para nosotros también Porque fíjate que uno es la alegría de verlos, obviamente llegar hasta esta instancia El nerviosismo que existe de tener que decidir quién pasa a la semifinal y quién va a zona de eliminación Pero la verdad es que lo que aquí más me enfoca, ¿no es cierto?, para dirigirme a ellos Es ver el crecimiento que han tenido Da gusto, por eso es un momento de alegría también Ver a una Mon Laferte mucho más empoderada del personaje Y bueno, nuestro Marco Antonio Solís que tiene estudiado hasta cómo se sube el volumen del body Todo, hasta cuando reza al final, no, es increíble Así que tenemos un trabajo duro también La Mon también mejoró mucho la coquetería que tiene Mon Yo le agregaría a esa coquetería una pizca de maldad, más que ternura Una pizca de maldad, es una coquetería un poquito inquietante Picaresca Claro, más picaresca Y yo creo que si logras ese balance, está perfecto Me cambiaron a la persona que me da esa inspiración hoy día ¡Oh! ¡Era tú! Es que John Philip se perdió esa parte Pero es que ella le declaró su amor No, y te cuento algo muy triste Ya, cuéntame Que cuando estaba cantando yo sentía que me, como en los conciertos Yo sentía que me miraba y me decía, me está mirando a mí ¡No! ¡Me está mirando! Y no, se imaginaba Cristiana Es que no hay nada contra ti Lo que pasa es que nuestra mona está perdidamente enamorada de Cristian Ziquel Sí, le declaró su amor En serio Te juro Pero si la cárcel a la distancia De todas maneras Pero mira, me puedo soltar el pelo, me agrandó la nariz ¡Hacemos algo! Eso sí que le va a doler Oiga, jurado, entonces necesitan, me imagino, un ratito para tomar esta decisión Que seguramente va a estar muy difícil Claro que sí Nos vamos a reunir Y luego les vamos a dar nuestro resultado Marco Antonio, Mon Laferte Ya tenemos nuestra decisión Y ya sabemos ¿Quién va directo a la primera semifinal de Yo Soy? ¿Quién avanza? A la primera semifinal de Yo Soy es Quien avanza a la primera semifinal de Yo Soy es Marco Antonio Solís ¡Fuertes aplausos para nuestro Marco Antonio Solís! Que como lo decía anteriormente Ha tenido un recorrido largo, difícil No fue fácil al comienzo Pero en estas últimas semanas El jurado lo ha reconocido varias veces Ya con este tipo de reconocimientos Valga la redundancia Fue inmune durante dos semanas consecutivas Estaba contento, me imagino Porque pasa la semifinal No, estoy feliz No tengo palabras Frente a gigantes Es que estamos Escucha, esto da pena un poquito Pero sí, se forma como siempre lo he dicho Algo mágico en el estudio Entonces aprovechamos Y hoy día fue muy lindo para mí esta canción Después de algunas dificultades personales Fuera de acá Esta canción me llenó como algo Y aprendió aquí a reemplazar cosas Y esto es lo lindo Que he crecido como artista Como persona Me ha hecho todo mucho bien Mucho bien Gracias ¡Qué bueno! Ese es el poder de la música Y yo me quiero detener también un ratito por aquí Con mi mola Ferte Darte un abrazo Decirte que no está todo perdido Que tienes una oportunidad Una última oportunidad al final de este capítulo ¿Estás preparada para eso? Sí, por supuesto Hoy es con todo Muy bien Va con todo Menos con Cristian Pero va con todo Mi querido jurado Tienen palabras también Para nuestra mola Ferte Para que se prepare Para que mejore algo Sí, yo le aconsejaría a mola Ferte Que bueno Primero que todo felicitarte Porque sí has crecido mucho En lo que es la interpretación de mola Ferte Tomar el punto Que te dijo Jean-Philippe Esto de la coquetería media pícara Tienes que hacerlo Con esa picardía Te aconsejaría también eso Y estabilizar un poquito más la voz En las estrofas Darle más el color de voz De mola Ferte Y cuidar la afinación En los escribillos Los coros ¿No? Eso es por mi parte Gracias Muchas gracias Por supuesto que sí Fuerte el aplauso Entonces en apoyo Nuestra querida mola Ferte Que va a tener que competir Nuevamente al final del programa Y que siga ese aplauso Para recibir Al siguiente duelo Aquí en Yoso ¡Gracias!